¿Malabares? ¡Qué habilidad, Carlos! ¡Qué habilidad! ¡Qué habilidad, Carlos! ¡Qué habilidad, Carlos! ¡Qué habilidad, Carlos! Aire que traiga color Hoy puede que todo esté bien Tiemblas y hay un oleaje en tu piel Vano es mi intento de entender ¿De dónde viene tu miedo a querer? Te encontré sin querer Endulzando el café de mañana Estos días, quédate Pido mucho, lo sé ¡Qué habilidad, Carlos! 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 ¡Que invito que tanto Maldita policía